¡Suscríbete al canal! ¡Párate! ¡No me voy a parar, no me voy a parar! A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No pueden hacer eso, es una invasión a la privacidad. Deben desalojar ya. Por favor, yo les pedí 24 horas. Yo no tengo a dónde ir. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, 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 mis muebles, no. Mis muebles, no. ¡Ey, mis cosas! No, que las compré con mi propio dinero. ¡Déjenlas! Nada comparado con lo que debe al banco. Solamente le pido que me deje sacar mi ropa, nada más. Tiene un minuto. ¿Sabes qué, Pepe? Con esto tú puedes empezar desde cero. ¿De qué hablas? Con eso desde ahora me adelanto, no eres ni un Pepito, ni José Ángel, sino Daniel Almaraz. Daniel Almaraz... Me jodió la vida, Salvador. Vos y toda tu familia me condenaron a este maldito infierno. ¡Ya voy! ¡Ya me largo de este lugar! ¡Ey, ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡A mí no va, no me la toca! ¡No me la toca! Es lo único que me quiera. ¿Por qué van a respetar estos hijos de puta? Seguramente a mi madre le deben tener. ¡A mí no va, no me la toca! ¡Ay, guau! Es que me encantó todo. Ve cómo se ve, hermoso. Los cubiertos se ven preciosos, la vajilla, las flores se ven hermosas. ¿Te encanta mi amor o qué? Pues sí, si a ti te gusta está muy bien. Yo no le encuentro mucha diferencia a todos los platos, pero pues este día trata de celebrar a la novia, ¿no? Que sea feliz. Y de que no todos los días te casas con una mujer como mi nieta. Ya, tranquilo. Esa vieja nos mandó a escribir ya papelazos. ¡Ay, Dios mío, cómo! Voy a llamar al doctor para que venga de volada. Papá, es que, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Delmira se fue del rancho en compañía de su hija Vicenta. Vicenta. A ver, ¿cómo que Vicenta? No que Vicenta estaba muerta, papá. ¡Ah, estaba! Estaba ahí. Ya resucitó. Además, todo fue una mentira de Delmira. Bueno, ¿no le contaron a mi hija eso? No, no queríamos alarmarla, ¿verdad? No, no esperaba. ¿Qué pasa? Mi hija, es la policía. Párate. Seguro nos pueden ayudar si no se ha hecho nada malo, hombre. Que no, mamá. Chucho tiene comprada toda Ciudad Juárez. Seguramente los mandó. Tú lo conoces bien, mamá. Así es que no nos podemos retirar ahora, ¿eh? Papá, tú quedaste conmigo que no se me iba a arruinar mi boda. Es mi sueño, papá. Desde chiquita te estoy hablando de esto. Donde aparezca la betal Vicenta y me arruine la boda, te lo juro, papá. Papá, la mato, te lo juro. Perdón que pregunte esto, pero... ¿Pero quién es Vicenta? Lorena. Tú eres la luz de mis ojos y nadie va a arruinar tu cuerpo. Además, el gusto de poner en su lugar esa desgracia está reservado para mí. Ya, tranquilo. Uy. Pero no, Chico, ¿sale se tira? Pues yo no sé, pero donde hay uno hay 20. Seguro ya no han de tardar en pedir refuerzos. No, este ya no se mira bien. ¿Saben qué? No abortemos la misión. Ya no sigas a la vieja. Güey, ¿qué va a pasar con la Vicenta? Seguro no estropeo, haz lo que dice el cheneque. Tampoco vamos a ir a dar a la cárcel por hacerle los mandados a don Chucho. Ahí pasándose a curva, ahí me bajo de la troca. Ok. El narco ya se fue, ama, aguántame. Ya nada más tenemos que perder a ese policía. Si es que es policía. No, no, no. Siéntate ahí. Barajala más despacio. ¿Cómo así que viste al Roscas? Estábamos en un operativo de don Chucho y en medio de la balacera vi que estaba el Roscas en la parte de atrás de una casa como guachando todo. Pero esa vuelta sí está muy rara. ¿De cuándo acá este sapo es detective? ¿Y quién lo mandó a hacer eso o qué? Pues tal vez tus suposiciones eran ciertas, Manuel. Tus sospechas. Eso de que el indio Amaro tiene negocios con los Chucho. Sí, pero necesitamos pruebas, Bebote. Que vos lo hayas visto no es suficiente. Tengo mucho frío, mija. Ya no me queda mucho tiempo. Tranquila, ma. Ya casi llegamos, ¿eh? La muerte no me da miedo. Desde que me dijeron que tenía cáncer, empecé a descontar mis días. Porque sí me da mucho miedo es encontrarme con ese hombre. ¿Con cuál hombre, ma? Tu padre. Tranquila, mamacita. Ya no me gastes energías, ¿eh? Ya casi cruzaba la frontera, mamá. Aguántame tantito. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esta mansión? Esto es más grande que Medellín, parce. Ay, venga, amistad. Yo le quería decir una cosita que me preocupa. Es que la ropita que yo tengo no es originalmente colombiana. Yo la compro en el mercado de Juárez y yo creo que esta gente se va a dar cuenta. Usted no viene a vender nada. ¿Por qué no me cree? ¿Ah, no? No. ¿Y entonces qué es lo que yo vengo a hacer? Ay, ya sé, parce. Usted lo que va a hacer es que me va a secuestrar y me va a explotar sexualmente. Dígame la verdad. Mejor le digo a mi jefe que usted no quiere oír su oferta. Adiós. Adiósito, que sea lo que tú quieras. Venga, ay, espéreme, hombre. Eso no me tiene paciencia. Te pregunté por tu pasado y no me has respondido. ¿Es en serio que me vas a preguntar eso después de hacer el amor, Ana? Háblame de tu familia. ¿De mi familia? ¿Qué te puedo decir? Pues no tengo padres y tampoco tengo hermanos. Yo... Salvador tiene razón. Nunca hablas de tu pasado. A ver, amor. Explícame por qué esa necedad de todas las mujeres de conocer el pasado de su pareja, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Cuéntame algo de ti. Algo que nunca le hayas dicho a nadie. Amor, lo que ves es lo que soy. No hay nada que esconder. Tía, tía, Arceli, ven rápido. ¿Qué pasa, Felipe? Elizabeth se desmayó. ¿Qué? Eh, Ave María, yo qué de muda. Por fin, porque no paro de hablar en todo el camino. Eh, no, 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 es que sabe qué piensa yo, Jaime, que yo me morí y llegué al cielo. Voy a anunciar que ya llegó. Espere aquí, por favor. ¡Qué horror! Vea eso. La ente millonaria sí tiene muy mal gusto, ¿no? Mira eso, es que un huevo pintado. ¡Ay! ¿Y qué tal que sea los huevos de la gallina de oro? ¿Ah? Sí. Ay, parce, esto se ve como muy caro. ¿O qué? ¡No te caen! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¿Qué le pasó a mi niña? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi niña? ¿Y esos moretes? ¡Si te cayó, se golpeó con algo! No, no, señor, solo estábamos jugando y se desmayó. Tieta. Mi amor, ¿estás bien? No vas a decir que esto es normal, por favor. Vete a cambiar que nos vamos al hospital, Araceli. ¡Córrele! Por favor. No me vas a alcanzar, maldito. No vas a llegar muy lejos, baby. Apriétate la vida bien, mamá, bien fuerte. Apenas llegamos a la cueva del diablo, ahí me paro y te reviso, ¿sí? Ahí vamos a perder esta troca, porque si alguien conoce bien estos caminos, soy yo. La sospechosa se dirige a la frontera. Yo pienso que va a cruzar por la cueva del diablo. Manden refuerzos allí. Repito, refuerzos a la cueva del diablo. Cambio. Yo tengo lo que querías. ¿Encontraste la vieja que perdí? Va a cruzar por la cueva del diablo. Vamos a darle al Chucho Cazares lo que quiere. Ese trofeo para nosotros, cheneque. Vámonos, pues. Vámonos. ¿Ella cheneque, Larry? Lo dejamos porque tenía un pendiente el vato. Lo que pasó, patrón, es que se armó la balacera. De ahí fue polvo y confusión y la morra se aprovechó para pelarse. Luego llegaron unos hombres que no sabíamos ni de qué bando eran ni quiénes eran. Pues ya veré qué le invento a don Chucho cuando me venga a preguntar. Siempre estoy sacándole las patas de lodo, pero las próximas patas son las de ustedes las que voy a enterrar. Razón tenía el teca, me caí. Son bien inútiles, carajo. Es el nuevo patrón, se está escapando. ¡Órale, ustedes dos por allá! ¡Váyanse con los camionetas! ¡Pone con su vida que se escapa! ¡Órale, por acá a vosotros! ¡Vénganse aquí! ¡Órale, morro! ¡Vámonos! ¡¿Qué, morro?! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Órale, muere! ¡Órale, muere! Ay, ¿qué pasó? ¿A dónde van Marcelo y Araceli tan apurados? Él se desmayó. La van a llevar al médico. Ay, Dios mío, no puede ser. Estábamos jugando y le empezó a sangrar el nariz y se desmayó. Esperanza lo estaba cuidando. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? Debiste llamarme inmediatamente. Perdón, señora Josefina, es que los nervios. Discúlpeme, por favor. Bueno, Tempo, tú ya sabes cómo es la jugada. Si Josefina pregunta por mí. A ver, gallo, ¿cómo no te he visto si salimos juntos del rancho, no? ¿Por qué no mejor llegas a tu casa y pasas la noche con tu vieja? Ay, ching, entonces ahora yo recibo órdenes tuyas. Mira, Tempo, lo que pasa aquí es que yo ya me cansé de comer los mismos tacos todos los días. Yo quiero comerme esa carnita rica, sabrosa, mamita, ¿cómo estás? ¿Me trajiste bien afilada a la escuela o qué? Me traje bien afilado todo lo que tú quieras, nada más falta ver que me la aguantes toda la noche, ¿eh? ¿A qué no va a venir tu amigo? ¿Este? Hombre, este va a tus puñ... ¿No le gustan las viejas? No tienes madres, gallo. Bueno, Tempo, ahí nos estamos mirando, ¿no? ¿Has dado mi reina que se llamara a tu gallito, o qué? Vamos ya para acá. Vamos para adentro. Ay, Josefina, otra noche pegada a la ventana sin poder dormir. En esto me convertiste, Salvador. en un méndigo muerto de hambre. Ay, no le pague a usted, tan querida. Venga, amiguita, ¿usted es la dueña de esta casa? No, no creo, ¿cierto? Con esa ropita, qué pecado. ¿Por qué no llama a las otras amiguitas? Yo le vendo unos brasieres y unos cuquitos colombianos súper lindos y le doy descuento. ¿Y sabe qué? Me lo pagan 15 días. Yo ya sé a usted dónde vivo. ¿Te atendieron bien? ¿Te dieron lo que pediste? Que el juguito de tamarindo, sí, yo le pagué muy rico a que esa vez que tenía un poquito de sed. ¿Y don Jaime, ¿dónde está? ¿Usted quién es? Pues, yo a usted lo conozco. Su cara es como tan conocida para mí. Yo creo que yo a usted ya le he leído las cartas. ¿O no? ¿O le le...? Ay, no me diga que yo le he vendido otra cosa porque me da mucha pena. Ya me había dicho Jaime, mi asistente, que eras muy divertida. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos del Diablo. Ay, mucho gusto, don Carlos. Mi nombre es Marta Mónica, pero todo el mundo me dice la tuti. En serio, parcialo bien. Su cara es como tan familiar para mí. Y eso que mi familia no es muy grande. No creo que se llame familia. Yo soy empresario. ¿Ya millonario? Ah, pues, perdón, perdón. Pues, lo digo por la casa así toda grande que tiene. Esa es la pregunta del millón. Yo no entiendo. Usted tan importante, tan millonario, con esta casota y porque me quiere conocer, porque quería que yo viniera. Ya sé, usted lo que quiere es que yo le lea las cartas. Pero apurémonos porque usted no tiene mucho tiempo, Esperi. no. Ay, no, ya lo pillé. Usted lo que quiere es que yo le venga cuquitos así bien sexys y así unos brasieres bien apretados para la mujer, así como para que la vea bien linda. No. No quiero que me leas el futuro. Ni quiero comparte nada. Ah, ¿no? ¿Y entonces? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá, pues? Quiero hacerte una propuesta. Y si aceptas, hasta esta casa puede ser tuyo. No, pues, esa Vicenta hacía estar tan pinche que como todos ustedes dicen. Nadie que se cruce con don Chucho puede salir tan libre fácilmente. Lo dicho, cuñado, desde la primera vez que llegó al rancho me pareció muy valiente. Nunca le gustó jugar con las muñecas de mi hermana. Se entraba a golpes con los chicos. Por eso le pusieron la fiera. A ver, era una marimacha. No puedo creer que se aparezca ahorita en mi boda. No me va a dejar en paz ni siquiera el día de mi boda. Ya. A ti lo único que te importa es mi boda, mi boda y mi boda. Sí. ¿Qué no te das cuenta de lo que está pasando en esta casa? Bueno, ¿qué espanto lo que estamos viviendo? Primero Chucho y ahora Abelardo. Mamá, aguántame un minutito nada más, ¿eh? Ya casi llegamos a la cueva del diablo. Ahí, en cuanto pierda este policía, te voy a curar. Ya son muchas horas, mija. Ya no aguanto. ¡Que te aguantas, hombre, mamá! Tú sí tienes que vivir, mija. Tú tienes que saber la verdad. No vamos a hablar de ninguna verdad ahorita, mamá. Lo importante eres tú, así es que te necesito conmigo, hombre. Mira, en cuanto lleguemos allá, te están esperando para curarte, ¿sí? Porque eso fue lo que me prometiste, mamá. Tú y yo juntas para siempre, ¿qué no? Así es que en cuanto lleguemos vamos a tener el famoso sueño americano, una vida en los Estados Unidos. Aguántame, mamá. Si tú te tiras al pozo, yo me tiro contigo. ¿Cómo la ves? ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡Yo soy yo!